Música Si te sientes derrotado, perdido y sin Dios, mira al Calvario y gloria a la cruz. Gloria a la cruz, gloria a la cruz, Dios te dará su amor sin par, gloria a la cruz y encontrarás su gracia y paz, no darles más gloria a la cruz. En la cruz no se haya, en la cruz reposo hay, de la culpa que te agobia, de dolor que no se va. Mismo ahí crucificado fue para darnos redención, inventaba y pagó el Cordero de Dios. Gloria a la cruz, gloria a la cruz, Dios te dará su amor sin par, gloria a la cruz y encontrarás su gracia y paz, no darles más. Gloria a la cruz, gloria a la cruz. Gloria a la cruz, gloria a la cruz. 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 Gracias.